Los 5 mejores productos anti-humedad para tu hogar. He comprado el deshumidificador con OPU 2300 ml para mi dormitorio y estoy muy contento con el resultado. El diseño es moderno y elegante, y el tamaño es perfecto para mi habitación. El deshumidificador es fácil de usar, y tiene un control de humedad de 3 modos para adaptarse a mis necesidades. Además, la descongelación y el apagado automáticos me ahorran tiempo y energía. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un deshumidificador de calidad. He comprado el Conopu deshumidificador para mi hogar y estoy muy contento con el resultado. Es un producto de buena calidad, con un diseño moderno y compacto. El funcionamiento es muy silencioso y no molesta en absoluto. La luz LED de colores es una gran característica, especialmente por la noche. El apagado automático es una gran ventaja, ya que no tengo que preocuparme por apagarlo manualmente. El deshumidificador ha hecho un gran trabajo para reducir la humedad en mi hogar. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo encarecidamente. He estado usando el Confe deshumidificador silencioso 16 litros barra día durante unas semanas y estoy muy contento con su rendimiento. El diseño es moderno y compacto, y el color blanco se ve muy bien en mi casa. El deshumidificador funciona de manera silenciosa y no molesta en absoluto. El control remoto es una gran ventaja, ya que puedo ajustar la temperatura y la humedad desde cualquier lugar. El depósito de 3 litros es grande y me permite recoger mucha humedad sin tener que vaciarlo constantemente. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un deshumidificador eficiente. He estado buscando un deshumidificador para mi casa durante un tiempo, y me decidí por el Roventa Intense Drip Compact DH4236. Estoy muy contento con mi elección. El deshumidificador es compacto, silencioso y muy fácil de usar. El modo automático de deshumidificación con 3 programas es muy útil, especialmente con la función Linen Drip que ayuda a mantener la ropa fresca y seca. El filtro es fácil de limpiar y mantiene el aire limpio. El color blanco se ve muy bien en mi casa. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un deshumidificador. He comprado el Airalia Air Dripac deshumidificador armarios para mi hogar y estoy muy contento con el resultado. Estas bolsas anti humedad son muy útiles para prevenir la condensación, el moho y la humedad en los armarios, habitaciones, trasteros, baños y cocinas. Son muy fáciles de usar, simplemente hay que colocarlas en los armarios y dejar que absorban la humedad. Estoy sorprendido de la cantidad de humedad que han absorbido en tan poco tiempo. Me encanta el hecho de que son reutilizables, y no tengo que comprar nuevas cada vez. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que necesite deshumidificar su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.